Futuro Music, Eyo Future, tirame el beat. PDA for Life, Papa de la leyenda. M-A-Z, P-D-O-G. Solo te vi terminando cambió. Ahora solo me tienes pensando. Solo te vi y mi mundo cambió. Y ahora solo te sueño meneando. Estoy pensando cómo rasparte toda la noche. Llevarte al poste y después a la pared. Hacerte así, así, como te gusta a ti. 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 Estoy pensando cómo rasparte toda la noche. Llevarte al poste y después a la pared. Hacerte así, así, como te gusta a ti. 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 Hacerte así, 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 como te gusta a ti. Hacerte 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 así, así, como te gusta a ti. Estoy pensando cómo rasparte toda la noche. Llevarte al poste y después a la pared. Hacerte así, así, como te gusta a ti. Y hacerte así, así, como te gusta a ti Y hacerte así, así, como te gusta a ti Y hacerte así, así, como te gusta a ti Y hacerte así, así, como te gusta a ti Yeah, es que alucino Tu forma de mover, es que alucino Tranquila, es que alucino Tu forma de mover, es que alucino Será de San Pedro, será de la Ceiba Será de Trujillo o de la capital Será de Guatemala, será del Bronx Será de Manhattan, ciudad de Nueva York Yo te alucino, esa forma de mover, te alucino Estoy pensando como rasparte toda la noche Llevarte al poste y después a la pared Hacerte así, así, como te gusta a ti Hacerte así, así, como te gusta a ti Hacerte así, así, como te gusta a ti Estoy pensando como rasparte toda la noche Llevarte al poste y después a la pared Hacerte así, así, como te gusta a ti Hacerte así, así, como te gusta a ti Yeah 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 Gracias por ver el video.